Pero hombre, Judy, ¿por qué estás tan agobiada? ¿Cómo quieres que no vaya agobiada? Si es que tengo que entregar el trabajo ese del cliente, hacer las facturas... Dios, es que voy a cancelar ya los planes de esta noche, porque no puedo. Tengo una buena y una mala noticia. ¿Puedes empezar por la buena? Necesito una buena noticia, por favor. La buena es que vengo del futuro y te puedo asegurar que ahora nuestra vida es mucho más tranquila. Hasta hemos sido madres y sacamos tiempo para nuestro hijo. ¿Y la mala, entonces? Pues que esto no lo hemos conseguido solo. Por ejemplo, hemos tenido que realizar muchos cambios en nuestro día a día para lograrlo. Entonces, ¿por dónde puedo empezar? Sigue mis contenidos y decide qué tipo de empresaria quieres ser, la ermitaña o la que pueda disfrutar de su vida.